no en contra de la resolución de anulación del Congreso, entonces no tiene nada que ver uno con otro. De esta manera, el sector gremial en Santa Cruz asegura que la determinación del juzgado de Virga Zama no afecta al fallo del Tribunal Supremo Electoral que desconoce el encuentro de vista. La decisión del Tribunal Supremo es inapelable, ya ha habido una decisión e incluso han nuevamente ratificado la anulación y yo creo que en vez de perder el tiempo en chicanerías jurídicas, tendrían que de una vez por todas estar convocando a un Congreso. Ya cuánto tiempo ya pasa, más de un mes parece y tenemos ya dos meses nomás ya para poder convocar. Asimismo, la autoridad del sector gremial indicó que la elevista quiere validar su Congreso con el objetivo de mantenerse en el poder. Veo una mano oscura ahí, tratar de mentir, engañar con chicanerías cuando las cosas están claras. Están afiliando al poder porque bueno, ya se han repartido los cargos, se han repartido las diputaciones, las concejalías, las senadorías, ¿no? Están peleando porque en la unidad van a tener que elegirse candidatos de todos, de todos los lados. Y la Central Obrera Departamental de Santa Cruz ha indicado que la sentencia contra exministra...